Aplausos El camino que los dueños No metieron a sus cañas Saben que la lucha es toda y es muy rosa Pero lucha y se desangrará Por la fe que le empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y el cofán de los ojos Sufre y se destroza en su piel Uno se quedó sin corazón Precio de castigo que aún entrega Un beso que no llega O un amor que me dañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón El corazón Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a todos Que me quitan su cariño Lo cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos Los que hundieron y Si yo tuviera el corazón El mismo que por mí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amar Que me abrazar Que me abrazaría tu ilusión Para adorar Para adorar Tu amor Pero Dios te puso en mi camino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré como tenerte Déjame ser por eso paquete Que sorprendida la tortura De llorar tu propia muerte Buena como eres Buena como eres Calmarías Y esperanza Con tu amor Tú no estás tan solo en tu amor Tú no estás tan ciego en tu pesar Pero un grimo cruel Que es peor que odio Junto muerto de las armas Tumba horrenda de mi amor Tu amor Maldigo para siempre Y me lobo Tu ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón El corazón Si yo pudiera como ayer Querer sin preferir Es posible que a tus ojos Que me quitan su cariño Lo quedara con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos Los perversos Los pudieron vivir Si yo tuviera el corazón El mismo corazón Si olvidara la que ayer Lo menos de vos Si yo tuviera el corazón Que me abrazaría a tu ilusión Para llorar Tu amor Amén. Gracias.